Oye, ajá, pelsa, la voz de la, de la, de la, de la, de las tres, uh, voy saliendo temprano, la combito de Ferragamo, un teto de que coronamo, le digo a la jota cabrón, I'm the best, 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 yeah, way to blast, 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 I'm the best, 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 yeah, Way to blast, 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 blast A rap ustedes no hay breakball Estoy solo a nadie, le debo un fable Tengo dos diablas haciéndome table Yo viendo puertas de todos los labels Me deslizo como skateboard Cabrón, a ti no te oye ni tu neighbor Dios ayude el que madrugue y estoy amanecido Estoy tan bendecido que dicen que estoy crecido Conmigo hago que las puertas se abran Entra dinero de todo lo que digo Y el dinero es el que habla Las babies dicen daddy Cuando llegamos al party Me bajo del Ferrari Botando humo de Mari Frente de la disco y no puedo ni entrar casi Entre fanático y con mi paparazzi La movista en Playway Tengo el monitín como Floyd May Damos Lidia Game como Tory Lane Demasiado fresh Tengo tú un océano por un solo pesco De ahí na pal estrés Nigga tú no ves que I'm the best, 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 best Way to blast, 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 blast I'm the best, 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 best Way to blast, blast, blast Me voy de viaje todos los meses Si no estoy pegado Si tuviera la fila de mujeres Llega al otro lado Pásala una por una Que esta noche ando rileao Fili tras fili El humo me tiene huqueao Suene rata, rata Hay que dejarlo oriental La calle de nosotros y la música Que respeten los rangos Ando por la cima Si tú cruzas mi vida Te paso por encima Sigo haciendo negocio Cogiendo mi renta Y el banco subiendo Tú sigues la lenta Tu gata me llama Yo soy quien la caliente Y de día a de noche Y se pone pa' la vuelta I'm the best, 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 best Way to blast, blast, blast I'm the best, 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 best Way to blast, 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 blast Oye, a-a, fuerza, la voz de la street, dime lo hace, you know we do, girl. Estamos rompiendo. Hazel Martinez, Hazel Martinez. DJ Dinas, my own music, some of the world. Flat, 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 like it. Ando mente. Papa Oso, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva, pa' pa' que lo mueva, pa' la mueva. Pa' que lo mueva, pa' va, pa' que lo mueva. Agalepuva, Agalepuva